Por eso me sentí genial esta mañana. No estaba Bob Esponja. Hola, Calamardo. ¿Qué hicieron con la basura, Sopéntolos? Construimos una casa. ¿Qué rap? ¿Por qué? Porque ese Nick compró mi casa y luego compró la de Bob Esponja. ¿Y ahora vivimos aquí? ¿Y por qué no usan el dinero que les dio para alquilar un cuarto o comprar una casa nueva? Él no nos ha pagado aún. Sí, él dijo en la televisión, quiero comprar su casa, pero no vemos el dinero. Déjenme aclarar esto. ¿Vieron un comercial de TV de Nick diciendo que él compraría su casa? Y sin reunirse con él, ni firmar nada, ¿ustedes creen que sus casas fueron vendidas? ¿Eso no les parece raro aún a ustedes? Oh, qué raro. Oh, escuchen al cor... Ya saben, parece que ustedes fueron fichquinados. Y bueno, no hay nada que puedan hacer al respecto. Listo para trabajar, don Cangrejo. Espera un momento. ¿Qué pasa contigo, chico? Parece que dormiste en una pila de basura. Una casa pila de basura. Patricio y yo construimos una tras con toda su basura. ¿Con mi basura en mi terreno? Descobraré una renta razonable. ¿Cuánto? Tu salario lo cubriría. Cielos, no sabía que ser desamparado era tan caro. Ordene aquí. Terminó el trabajo. Ya puedo ir a casa a una zona libre de Bob Esponca y reorganizar mi colección de tapetes, sí. Extraño el viejo vecindario. Creo que esta noche visitaré mi antigua casa. No, no, tú no quieres hacer eso. ¿Por qué? Bueno, una familia se mudó ahí, con muchos niños, y no les gusta que los molesten, ¿entiendes? ¿Cuántos es mucho? Oh, como, doce niños. Pero si se los pido de buena manera, ¿crees que ellos... Y no hablan español. Los Fitchtrap solo hablan...